¡Suscríbete al canal! ¡No la bajes! ¡No hagas clic! Antes de bajar una película sin pagar, piensa. No des clic. Los grandes cambios empiezan con uno. Ojalá seas tú. ¿Qué es la experiencia Blu-ray? Déjame mostrarte. Siéntate a ver tu película favorita. Sube los pies y relájate. Inserta el disco en tu reproductor Blu-ray y presiona Reproducir. Experimentarás una imagen en alta definición, con detalles que no sabías que existían, incluyendo sonidos que nunca habías escuchado. También puedes ingresar al nuevo y exclusivo contenido de materiales extra en tu disco. Incluso puedes llevar la experiencia 3D a tu hogar. Si debes ir a algún lugar, no hay problema. Puedes llevar la película contigo. En tu laptop, en tu teléfono e incluso en tu tableta. Y la biblioteca en DVD de películas que ya tienes, aún estará en tu reproductor Blu-ray y se verá mejor que nunca. Descubre la experiencia Blu-ray por ti mismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.